Más de 4.000 servicios de telefonía básica han sido afectados en cienfuegos con el paso del huracán Irma. Si bien los baños a la planta exterior de la empresa no son tan significativos, los principales reportes de averías se relacionan con árboles sobre las rutas, postes dañados, así como bajantes y cables en el suelo. Por lo demás se hizo una revisión de todo el estado de la red y realmente la situación hoy a partir de las buenas condiciones que tenía nuestra red no es tan complicada. Las mayores afectaciones han estado producto de los fallos de AC. En muchas centrales que hoy no tienen grupo de electrógeno se respalde con batería, se agota la batería y salen del aire. Estamos hablando de centrales aquí en la ciudad de Cienfuegos, estamos hablando de tres gabinetes en Tierra y también una central que tenemos, una TZ64 en Ciego Montero. Favorable se califica el estado de la red móvil, donde solo se reportan hasta el momento la salida del aire de cuatro radiobases de un total de 27 que en el territorio garantizan este servicio. Considero que los servicios se pueden restablecer en 72 horas, restablecer y restaurar totalmente en menos de una semana debemos resolver los temas. La dirección de Texas en la provincia aún recepciona el reporte de los principales daños y toma medidas para paulatinamente restablecer todo el sistema y satisfacer así las demandas de la población. Desde Cienfuegos, Anabel Rojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por favor, tener precisión de la...